Hemos vuelto, estamos aquí presente Emerson Abreu y Renzo Delgado. Trabajamos ahora con la parte de lectura de periódicos. Dice aquí, el 2 de julio del 2024 en Diario Libre, Miguel Valerio, abogado, explica. Sobre el caso Medusa, el auto del juez Amaury Martínez analizó correctamente los acuerdos planteados y la situación de los terceros civilmente demandados. Se inicia un nuevo tiempo del proceso penal. El tiempo es de otro derecho. Espero que los colegas sigan avanzando en cuanto a las nuevas tendencias. Y en el Caribe, en fecha de hoy, del día de hoy, el abogado Ramón Antonio Veras explica lo siguiente. El país está en una etapa fea de la vida dominicana. Veras dice que desde el gobierno central, así por así, como si nada, hacen labor de seguir los pasos, acechar, fisgonear con el argumento de resguardar la seguridad en este país. Se pregunta qué garantía tiene la ciudadanía o el ciudadano de que su vida privada está legalmente protegida. Entiende que el país está en una etapa fea de la vida dominicana. Esas son las lecturas que tengo para hoy. Continúa Emerson Abreu. Continuando con las lecturas, las lecturas que son noticia, leemos lo siguiente. La CAS informó que sus brigadas agilizan los trabajos para ampliar y garantizar el desbastecimiento de agua a varias localidades del municipio. La DGC explicó que los vehículos retenidos son entregados a los conductores luego de estos corregir la infracción cometida. Qué malo ser de aquí. Cuando veo un vertedero en cualquier calle o avenida sin que se castigue a nadie, cuando veo un carro, camión, camioneta o motocicleta que se pasa un semáforo en rojo o circula en vía contraria sin ser detenido, cuando un vehículo con el escape recortado me interrumpe el sueño con su diabólico escándalo y ninguna autoridad lo castiga, cuando veo una difamación pagada contra una funcionaria seria, cuando veo todo eso y mucho más indecencias, de pronto me sorprende una frase. Dice, qué malo que soy de aquí y vienen a mi mente de pura cepa muchos países civilizados en los que me hubiera gustado haber nacido para que lo sepa. Y terminando la lectura de lectura que son noticia, dice lo siguiente, Es la meta que debe trazarse el presidente para su gabinete 2024-2028, ya que para lograr lo que se propone necesita asesores que le digan las cosas sin adornos y tomar la decisión que más beneficie al país no a un interés particular. Ahí juegan un papel estelar personas como Mariano Germán, Jorge Subero Isa y Milton Rey Guevara. En materia de seguridad se fortalece con la asesoría de Cifrido Pared Pérez y Oscar Padilla Medrano, exdirector del DNI. En lo militar llamé a José Miguel Soto Jiménez y Aramiro Matos. En prensa Aníbal Decatur y a Vítor Grimaldi. Y en Cancillería que hable con Leónel Fernández o Iván Gatón. Pepín Corripio y Castro Marte dos visiones distintas que suman. Terminamos la lectura que son noticias. Ahora vamos a discutir, vamos a hablar sobre el resumen internacional, cuál es el devenir en el campo político, en el campo militar que tenemos internacionalmente. Tenemos el encuentro ante la prensa o el debate que sostuvieron los presidentes, uno actual y uno que ya ha pasado, Donald Trump y Joe Biden. Se enfrentaron en el debate y esperamos que este debate salga a la luz pública el verdadero, el que le pueda hacer la competencia a Donald Trump porque pareciera ser que Donald Trump va solo. Bueno, fue un debate como en todo el mundo estuvo atento a eso. La cadena internacional CNN lo transmitió como inclusiva para ellos, pero fue un debate que inmediatamente saltó o se brindó en todas las redes a nivel mundial del candidato presidencial, actual presidente de Estados Unidos Joe Biden y de Donald Trump. Ha sido unánime el rechazo o la particularidad con que se dio el debate, rechazo unánime en el sentido de cómo lució Joe Biden y cómo afloró en la manera pobre en la manera penosa cómo lució Joe Biden por su edad 84 años Rainson 81 años va a tener 85 al término de su segundo mandato y 78 Donald Trump es decir dos personas ya de edades muy amplias muy avanzadas y también aunque Donald Trump se ve con toda la fuerza él es mayorcito pero se ve con la fuerza parece que está prácticamente sí el uso es mucho más joven claro Donald Trump mucho más joven no tiene esa edad tan senil como Joe Biden ni tan castigado por la edad en términos de que Donald Trump es un polémico tiene demasiada energía pero cuál fue la característica básica de Donald Trump según los analistas políticos internacionales y nacionales que Donald Trump lució como siempre como siempre mentiroso desafiante e irrepetuoso esa es la característica básica de Donald Trump de todo modo Rainson fue un debate que dejó mucho que desear hasta el extremo de que el partido demócrata hayan surgido voces y el importante periodo con Donald Trump de que es importante que el partido demócrata vaya buscando un sustituto porque Joe Biden lo que va a hacer es que va a seguir restándole votos y posibilidad de que el partido demócrata pueda ganar este proceso electoral exactamente estamos a cinco meses de las elecciones porque va a ser el 5 de noviembre entonces tú crees que en estos cinco meses ellos podrían formar una candidatura competitiva frente a Donald Trump que crece cada día más es difícil porque no se ilumbra ningún líder que haya descollado en el partido demócrata han planteado Michelle Obama exacto la la esposa del presidente Obama y se habla también de la actual vicepresidenta pero que no se ilumbra se dice que hay mucho obstáculo para que la actual esposa Michelle Obama sea la candidata parece que hay mucha pugna en el partido demócrata o no hay mucha simpatía a lo interno para que ella sea la candidata de todo modo no es seguro que tampoco vayan a sustituir a Joe Biden muchos líderes importantes del demócrata incluyendo Bill Clinton Barack Obama a pesar de que reconoce que no le fue bien a Joe Biden por lo físico por la la lentitud de su exposición reconoce que Joe Biden sigue siendo un símbolo de lo que es lo mejor de la democracia norteamericana y no han dicho que lo sustituyan o sea que es una posibilidad pero no segura bien por otra parte tenemos los casos de Haití exactamente siempre Haití rápidamente vamos a decir que Haití Renzo es que ya llegaron los kenianos tienen una semana en Haití pero todavía ellos no han podido salir a la calle a enfrentar o a disuadir o crear las condiciones en el terreno del hecho los militares kenianos son 400 luego vendrán otros pero hasta ahora la banda sigue por su fuero y hace unos días mataron 20 personas en una parte de Haití 20 gente inocente entraron a un lugar y accionaron de manera violenta sin ningún tipo de justificación y banda al fin mataron 20 personas bueno Haití tiene el respaldo de los Estados Unidos esta vez Anthony Blinken y el actual ministro el primer ministro de Haití hicieron establecieron un encuentro en lo cual se sienten satisfechos por la por la salida que desde ahora se le está dando en el plano internacional a la situación haitiana dos casos pintorescos renso en lo que es la noticia internacional rápidamente lo que fue la victoria del partido de derecha de Francia que avanzaron recuerda que allá preside Macron en Francia pero la derecha se encaramó en el triunfo sobre el ala liberal de Francia y la titular la líder del partido de la derecha María Marina Le Pen sigue avanzando lo cual va creando las condiciones para en las próximas elecciones que será dentro de un año poder ser la candidata quizá oficial de ese partido también el parlamento europeo alcanzó la derecha un 35% un 25% sobre el centro y la izquierda liderada por los socialdemócratas y por último Renzo la declaración muy importante del secretario de exterior de Hungría que plantea le sugiere a a Ucrania al presidente de Ucrania que por favor mire la posibilidad de que se abra una brecha y converse con las autoridades de Rusia con el presidente de Rusia Putin para ver si hay un diálogo que permita que comience la el camino de la paz entre Ucrania y Rusia sin embargo Estados Unidos le adiciona 2.500 millones de dólares para que ellos sigan haciendo más seguro las ciudades es decir que contrario a buscar una salida de alguna forma se está incentivando a que se continúe con la guerra bueno vamos a hacer una breve pausa y venimos con dos temas sumamente interesantes la biografía sobre Salome Ureña y además vamos a comentar la parte social la parte comunitaria así como el segundo congreso de la fuerza del pueblo que hace unos días se reunió para determinar los puntos que se va a discutir en ese próximo congreso venimos en breves instantes de la fuerza